...imputar los casos de delitos empresariales por comisiones. Entonces, ¿cuál sería la cuestión puntual de este tema? Supongamos, se ha cometido un delito en el ámbito de las empresas. En el ámbito de las empresas, digamos, en favor de la empresa, porque podría ser el ámbito de las empresas contra la empresa, si un empleado podría robarle o defraudarlo al empleador, podrían pelearse con el empleado en el ámbito de las empresas. Pero estos delitos son delitos que se generan en el ámbito de las empresas por distintas razones. Hubo un laboratorio muy conocido, de orden, conocido internacionalmente, que lanzó al mercado un medicamento. Y se comprobó que ese medicamento tenía efectos lesivos. Cuando empezaron las quejas, porque la gente, en lugar de paliar su dolencia con el medicamento, sufría consecuencias serias, entonces empezaron las advertencias. Y la empresa laboratorio tuvo que retroceder, obviamente, suspender las producciones del nuevo medicamento. Y la actitud correcta de la empresa tendría que haber sido publicar una advertencia que no se consumiera el medicamento por los problemas que traía. Obviamente, una advertencia que la empresa mejor no le conviene desde el punto de vista de marketing, porque ha repuesto en el mercado un medicamento, después usted tiene que invertir en el medicamento, que tiene efectos lesivos, y recomendarle al público que no lo consuma, pero es la actitud que con la tendría la empresa. Suponga, lanzó el medicamento, y uno de los que consumió el medicamento murió, a raíz de la actitud del medicamento. Primero, ¿cómo se calificaría el hecho? Si la empresa puso en venta el medicamento, en particular el medicamento, y realizó todos los controles necesarios y más o menos lógicos, no se lo podría acusar la empresa de un insidio doloroso, eso quiere decir que ha matado dolorosamente al consumidor del medicamento. Eventualmente, podría ser un homicidio culposo si dejó de observar, por razones de conveniencia empresarial y económica, dejó de observar alguna regla que hubiese sido importante para que el medicamento no saliese en su condición. Le digo esto de que el homicidio sería, en su caso, culposo, que sería la regla. Pero resulta que la empresa, la empresa esta, en lugar de advertir a todos que esto estaba ocurriendo, suspendió la meta del medicamento en el país de origen, que es el país, el imperio, la empresa tiene que ser central, y mandó el medicamento a los países del tercer mundo, como Argentina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya la cosa cambia de interés en nada. Porque, con conciencia, con conciencia de que el medicamento tiene características peligrosas, con conciencia de que alguien murió por el consumo del medicamento, lo sigue poniendo en el mercado, bueno, desde el punto de vista penal, uno diría, si quiso matar, si quiso producir una matanza, sería un homicidio de losos, búltiplo de gana. Si no quiso producir una matanza, pero tenía conciencia de que esto podía ocurrir, y lo que primó fue el interés económico de la empresa, podría ser un homicidio con doble de toal, que es un tema también interesante para tratar de un hombre. Y si el homicidio es culposo, bueno, también tendría la correspondiente sanción penal por el homicidio culposo múltiple que puede ser. Y en este momento recuerdo un caso de España, el caso del aceite de polta, uno de los industriales españoles, uno de los industriales españoles, había importado el aceite de uso industrial. Y le tienen alguna refinación, y lo pusieron en el mercado como aceite de uso comestible. Bueno, se produjeron muertes, y se produjeron consecuencias, no muertes, pero lesiones muy graves a la gente que no se le hace. Es decir, que no son casos de los industriales, son casos de la vida frágica. En ese momento recorra el ponente, o sea, el porcal del primer voto, fue el doctor Básica Lupa, en particular también que en ese momento miembro de tribunales, en la sala segunda tribunal sufrimiento también. Pero hasta ahora tenemos el planteo. O sea, se puso en el mercado un producto defectuoso, podría eventualmente, en las consecuencias, la cargada redor eventual, o culpa. Pero el tema de esta charla es cómo se hace la imputación y a quién. Es el asunto. ¿Quién es el autor? ¿Ustedes se imaginan? Una estructura empresarial. Una sociedad normal. Tiene presidentes directores y una empresa de tal magnitud tiene áreas. Y en las áreas tiene jefe de cada área, ingenieros químicos y tiene finalmente el operario que le hace las pastillas y tiene quien lo distribuya, quien lo venda, quien lo traslade. Hay muchas personas. Al principio de la charla dije puede haber 5.000 personas. Entonces, ¿a quién se dirige la imputación? Los juristas están alarmados. ¿Por qué dicen que a través de estas formas agro-críticas, no en mi caso, pero la agro-crítica es la grabada por estas, porque dicen que estas formas empresariales hacen que la responsabilidad se haga difícil de probar, difusa, y entonces quieren que las personas sin ser públicas. Mi opinión en este caso es distinta. Yo pienso que el derecho penal no tiene necesariamente que castigar a todos ni castigar a todos con pena de prisión. Yo pienso que el derecho penal tiene que tener otras herramientas que no son necesariamente de ese parácter. Pero bueno, hay quienes piensan, sobre todo fiscales que tienen la misión de acusar, y jueces, la misión de aplicar la ley, sobre todo fiscales, que creen que a través de las presencias empresariales quedan zonas así de impunidad. Y para cubrir las zonas de impunidad se están empleando algunos que para nosotros son, por el momento, son solamente clientes. digo, por el momento para nosotros porque nuestro juego penal no tiene una figura, una escritura en la parte general que sí tiene, por ejemplo, el juego alemán. Los juristas penales, los juristas sabemos que Alemania tiene gran importancia en el derecho penal porque muchas teorías alemanas se recercan luego en estos países marginales y todo eso. El juego alemán tiene una exposición que la voy a ver porque es una exposición interesante, un poco completa, pero interesante porque dice así, se refiere a la comisión 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 impropia de la mancha y dice el código dice quien omite evitar el resultado es perteneciente al tipo de una ley penal es punible conforme esta ley si tuviese el deber jurídicamente impuesto evitarlo y la omisión guardase correspondencia con un acto de positiva es un poco completo pero es interesante después dice el código penal alemán en el parágrafo 13 en el parágrafo final dice después podrá disminuir la ley ¿de qué cosas aparecen en la Argentina vinculadas a este precepto del código? como recién dije el código argentino no tiene precepto así pero en algunos juristas de acá en toda alguna ley alemana entonces creen que se puede imputar a alguien que no ha cometido activamente el hecho penal al que se refiere la ley pero tendrían que haber tenido la obligación de evitar el resultado cuando digo que haber tenido la obligación y eso es tener la obligación equivale a una frase o una discusión por lo menos de mucho uso actualmente en Argentina sin la que considera el tema que es posición legal nosotros vemos en la doctrina argentina y en algunas circunstancias que se castiga a alguien por haber estado en posición de garante esto quiere decir que no ha realizado el hecho pero se le ha validado y esto ocurre también en la imputación que se hace en el ámbito empresarial entonces se dice se dice por algo el presidente director este director es responsable penalmente por la muerte de aquel que consumió el medicamento de antofagato es responsable penalmente el presidente del director y al uno dice si es responsable y por qué es responsable si se acuerdan del periodismo por qué es responsable porque el uso del movimiento todos los directores no son independientes sino todos los directores ponen en funcionamiento una industria que encierra el peligro en este caso por la salud pública entonces por poner en funcionamiento una empresa riesgosa sería responsable el director por el homicidio que se ha cometido contra el peligro del medicamento yo después a los asistentes del curso les voy a mandar a través de el medicamento les voy a mandar esta exposición que estoy desarrollando verbalmente les voy a mandar por escrito para que vean si no no hacen otras cosas también se va a hacer el tiempo pero para que vean la implicancia de este tema de este tema